Mucha Tata Kluke 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 Todos quieren hacer un programa Todos quieren siempre figurar Todos quieren hacer dinerito Para hacer siempre de lo peor Deja de flashar Esto se hace porque te gusta Hay que gozar Si un podcast quieres hacer Ese es un Tata Kluke Mucha Tata Kluke Lo hacemos para ti Un podcast simplon Con algo de humildad Aunque le vivimos muy mal Lo hacemos de corazón Mucha Tata Kluke 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 Escucha Tata Kluke Es lo que dicen esos pájaros Con voces celestiales ancestrales Y muy humildes Colorados y sensuales Provincianos Y esta interlocución Interprovincial Se produce mediante un programita Llamado Team Speak Y del otro lado En Neuquén está Shingo Y les habla Saki ¿Cómo andas Shingo? Bien, bien Dándome cuenta Dándome mucha cuenta Que en cualquier momento Tenemos que ir a Team Speak Y decirle Loco, mirá Te estamos haciendo publicidad Hace 58 programas Ponete por lo menos Con un server gratuito Si no tenemos que estar colándonos En servers llenos de niños rata Que están jugando Al League of Legends Y que se te meten A cada rato al canal Y se siente User, I have left your channel User, I have left your channel User, I have left your channel Concha de tu hermano Eh, bueno, pero Eso es una cosa positiva Your channel is very big Bueno, no, para Dale Porque yo me tengo que poner Tenemos que pensar serio el programa Bueno, después nos ponemos boludo Primero empecemos a hacer el programa Hoy te toca hacer el informe a vos Después hacemos chistes del Team Speak Porque si no, nos colgamos Y ya sé cómo terminé esto Todos sabemos cómo terminaba esto ¿Qué preparaste para hoy? Para hoy Lo que preparé Fue un pequeño informe Casi una recopilación De probablemente Uno de los géneros Más recordados De los 90 En cuestiones de videojuegos Todos saben que, por ejemplo Nanko Bandai Tiene mascota Nanko Bandai No, Nanko Tiene mascota O tenía mascota A Pac-Man Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Cuando todavía era Nanko Cuando era Nanko Solo tenía de mascota a Pac-Man Vos lo tenías en En el caso de Nintendo Obviamente estaba Mario Doy King Kong También podríamos mencionar Obviamente SEA con Sonic Y algunos otros más Ahora no viene a la mente Pero casi todas las empresas Y consolas tenían su mascota Su personaje Que tenía Todos los años O cada año Por medio Un juego Que los representara El tema es que En los 90 Las mascotas Sobre todo Con el nacimiento de Sonic Las mascotas Los furries Los Animales antropomórficos No le digas furries Si no son furries Bueno Está bien El juego que tenía Lola Boni Si es una furries Pero bueno No importa Cuestiones Otakus Pervertidas Aparte Eran estos animales Atropomórficos En aventuras Por lo general De De plataformas Que En su mayoría Eran animales Atropomórficos Otros eran cosas Mucho más locas Que Tuvieron su auge En los 90 Hasta Finales El principio De la década del 2000 Para después Desaparecer completamente Dando lugar a este género De las mascotas Era algo que superaba El terreno de los videojuegos O sea En los videojuegos también hubo Pero afuera de los videojuegos También estaban por todos lados Estaban en los logos De empresas De cosas serias Estaban en Sí Ahí se hicieron populares Los muñecos En todos los deportes Los tipos disfrazados De puma O del animal característico Del equipo El equipo que sea Incluso En Argentina Metían muñecos peludos Onda Osos Leones Estaban por todos lados No sé que había pasado Pintó La mascoteada Sí Y salieron un montón Era como que Cada empresa Cada grupo de desarrollo De videojuegos Tenía que tener Eh Su 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 mascota Probablemente una que Debe ser que el momento Que armé la lista Se me pasó Porque armé una lista muy grande De todas mascotas Y fui descartando Para hacer el informe De las más Feas Y que tuvieron obviamente Los juegos más Desastrosos Pero única Una que me olvidé de mencionar Me olvidé de agregar Porque la Viste esa cosa que tenés Todo el rato en la cabeza Y cuando estás armando Te la olvidás Porque leíste Chotomil cosas iguales Sí Bueno Eh Esta que me olvidé Es obviamente una de las más conocidas Eh Socket Eh Ese pato Con cola de enchufe Que trataba de copiar a Sonic Eh Y no le salió Eh Eh Fue conocido en Hackpong Como el dominador de tiempo Eh Time Dominator First Y bueno Era un juego de plataformas Bastante Bastante Cutre Eh El diseño del personaje es horrible Es Es como No sé Agarrar el Es el baúl de un nene Y agarrar un montón de cosas Con la mano Viste Acá haces eso Y decís Con esto ¿Cómo hago un personaje de videojuegos? Y te queda un pato Azul Con gorrito de De Como Gorrito de Godínez Y por alguna razón Cola de enchufe No me preguntes ¿Por qué tiene cola de enchufe? Es ridículo Que un personaje plataformero Tenga una remera rayada Blanca Con Celeste Siendo que no podés hacer eso En un tamaño reducido En pixel art Es todo Está todo como mal Todo mal hecho Y me acuerdo del diseño De todos los mapas Que no eran malos los diseños de mapas Pero el color hinche Era tan violento Era un quilombo de color hinche A mí me hacía acordar La cara nomás De la tapa del juego Me hacía acordar al Eh Al compañero de Al compañero de Bakio Herr En la serie Que era un pato con cara de malo Claro Pero obviamente un pato con cara de malo Estaba tremendo Y este tiene cara de malo en la tapa nomás Porque es un pato Que no llega muy lejos No, no, no Es una muy mala Porque aparte corre rápido Que también es una muy mala copia de Sonic Eh Cuando ya salió allá por el 94 Más o menos Si alguien ve el cartucho baratito por ahí Me avisa Me avisa Falta y yo lo quiero Vos querés juego de mierda ese Pero no sé La verdad que el juego Igual no es un juego Que me gustaría tener Porque no lo tuve nunca Pero bueno Me parece una Una de las mejores mascotas Con la cual arrancar este conteo De la mascota más fea De los videojuegos La primera que tengo acá En mi lista Es Asom Possum O podríamos decir Eh La zarigüeya asombrosa Así es Una zarigüeya Soy una hija de pobo Eh Que tiene Si no me equivoco Creo que tiene más de un juego Pero la más conocida Es Kicks Doctor Machino's Butt Así se llama Asom Possum Kicks Doctor Machino's Butt Es injugable Es radical Es un videojuego Creado por Tension Una empresa De la cual algún día Me encantaría hacer Un informe tan copado Como el que hizo El Gaming Historian Hace un tiempo Así que si pueden Investirar sobre esa empresa Mejor Eh Y salió para Eh Lo que fue Es Sega Megadrive Y Genesis Obviamente Eh Lo que más sorprendía De este juego Que tenía muchas líneas De voz digitalizada Que en esa época Era bastante inusual Tener tantas líneas De diálogo En un personaje Por lo cual Cuando vos lo estás jugando Vos estás jugando Con el bichito Y vas saltando El chabón va diciendo Cosas random Saltás Y dice Oh This is a big jump Y salta En el aire O Mira que alto que estoy Es como la peor Es como la peor Es como la peor época De Spiderman Que hablaba Y hablaba Y hablaba Y hablaba Y hablaba Y vos lo odias Porque no para de hablar Y dice Todas pelotudeces Que no tienen sentido Y no es gracioso No y encima El juego Este lo jugué Es Inmanejable La jugabilidad Es pedorrísima Pero A más no poder Se te va a la mierda Salta mal Cae mal Te tenés que parar En un costado Para llegar a un salto Que es de los largos Y se cae No No hay forma Es indefendible Y si bien Si aparte Si bien el diseño No es feo No es como Como Socket Creo que no hay Ningún diseño Tan feo Como el de Socket Pero hay unos Que se acercan Era Totalmente Carente De identidad Es una zarigüeya Con una remera Grisecita Azul Si parece un ratón Si 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 Pero sin nada Particular Nada que lo caracterice No para nada Y que hable mucho Solamente Es pan Si Y dice Puras boludeces La cosa es que Si vos ves La pantalla de título Que te la dejé facilitada En el informe Tremendo Si si la estoy viendo Ves que hay un simbolito Que todos Reconocemos De reciclaje Y esto es porque Según La caja Del juego Decía que era Un excelente Juego educativo Para todas Las edades Eso quiere decir Que mientras vos Vas jugando Van saliendo Líneas de diálogo Y carteles Que te van dando Consejos Sobre como cuidar Al medio ambiente Eso no me acuerdo Bueno Eso Está Está en el juego Y es Es muy clásico De la época De tratar De hacer que el juego No solamente A pele Hacer un juego Divertido Sino que además Los padres Digan Oh mirá como mi hijo Aprende jugando Videojuegos Cosa que No va a pasar Nunca No va a pasar Jamás En realidad Si cuando está bien Hecho Pero bueno Ese es un tema Para hablar En otro momento Como te dije El juego Este es otro Muy inspirado Pero muy inspirado En Sonic Sobre todo Porque Era esa onda Que pinta Bichitos O sea Así como Mascotitas Con actitud radical Que era lo que Implementó Sonic Cuando salió Y es un buen ejemplo De algo que No solamente Tiene un diseño Muy caliente Sino que No tuvo un éxito Muy Muy general Sobre todo Por estar En una sola consola Otro personaje Que si tuvo Varios juegos Si no me equivoco Fueron cuatro Es Bubsy De Bobcat Y este Lo deben recordar Porque era Una especie De gato De lince O gato lince No sé Yo creo que es un lince Lince Denunciadísimo El diseño Del lince Con una remerita Con un símbolo De admiración En el pequio Una remerita blanca Ahora Es un lince Posta No es un gato Es un lince Por las orejas Si Por las orejas Es un lince Claro Nunca me había percatado De ello Bueno Este es un juego Creado por Maker Berlin Y distribuido Por Acolade Para Super Nintendo Mega Drive Atari Shower PC Y Playstation Obviamente Todo durante Los años 90 Boopsy El primer juego Estaba bastante bien Que era Boopsy In the close encounter Of the fury The king Of the fury Estaba bastante bien Como estaba Bastante bien Estaba bastante bien Osea Para hacer No cometía Con un Sonic Pero era jugable El primer Boopsy Se te iba La mierda Ya en el primero Se te iba La mierda No tiene Osea Vos querés frenar Y no frenaba Frenaba tarde Entonces Hacías mierda En el precipicio Hay una subida Que después Se transforma En una bajada En uno de los primeros niveles Que es Inmanejable No al punto De la zarigüeya Tarada Que En el primer puesto Pero Posta era inmanejable Ya en el 2 Ya no En forma El tema Con Baxi Es que Es como Es el mismo problema Que con la zarigüeya Es No es un personaje Recordable Pero increíblemente Tuvo 4 videojuegos Tuvo Tuvo 2 para Sega Y SNES Uno para Atari Yawan Y uno en Playstation Que probablemente Es uno de las Peores aventuras En 3D De Playstation Si Pero los más recordados Son los dos De Sega Y de Super Si Si Que la tapa Es que Si Claro Osea Lo habían vendido Antes de que saliera el juego Se anunciaba como La nueva competencia De De Mario De Sonic A nivel mascota A nivel juego nuevo De De plataformas En la época En la época Como vos decías Al principio Del apogeo De las mascotas Y todo eso Y Babsi Lo vendían como Algo Que iba a superar Todo a nivel Plataformero Y en las revistas Todas las revistas En las hobby consolas En la club Antes de que saliera Le daban una máquina Y le hablaban tan bien Del juego Y cuando salió Lo reventaron Lo reventaron Con reviews O porque No habían puesto Plata a lo de la empresa Para que le hicieran Una buena review Porque las reviews En ese entonces Eran bastante Compraditas Cosa que no nos Dábamos cuenta De chicos O no pusieron Plata Y le dijeron La posta Porque Era un desastre Desastre Total Si Igualmente Gracias a todo eso Vendieron juegos Vendieron tantos juegos Al punto de Casi tener Su propia serie animada En el 93 De la cual Hay un piloto Que si lo buscan En Youtube Lo pueden encontrar Claro Pero porque El primer juego Vendió una pelota De cosas Porque le hicieron Una publicidad Negrísima Y todo el mundo Salió a comprarlo Pero era Abominable Al culaca Nosotros Que llega Todo tarde En Argentina El juego Llegó Tardísimo Cuando ya Estaba por salir El 2 Y al Re poco tiempo Ya estaba En las mesas De canje Porque nadie Lo quería Y viste Que las mesas De canje Eran clasificadas En general Por lo menos Acá en Córdoba Eran clasificadas De la A A la D Ponele A era excelente B era Muy bueno C era regular Y D era Paupérrimo Y pasó De estar en la A A la D Nada Y sí Era un desastre Así que igual Incluso después de eso Tuvo dos juegos más Que como digo El tercero fue El Un plataformero En 3D Que por la calidad Y el De los gráficos Y demás Se nota que probablemente Fue Un juego que Iban a tratar De sacar En Atari Shower Que manejaba Esos gráficos Horribles En ese momento Y como La Atari Shower Se fundió Pero mal Lo terminaron Porteando Y sacando En Playstation Y vos Lo jugás Al día de hoy Vos no entendés Cómo podrían Haber sacado Eso Porque Está Pupsi Lo ves en tercera persona Va saltando Por plataformas Y las plataformas No Tienen Texturas Vos La forma De las montañas Si hizo Es gris No tiene textura Hay pasto Es una Es decir Polígonos verdes A la mierda Cero textura Cero laburo Fue algo que sacaron Y Y quedó ahí En el medio Yo no entiendo Cómo la La empresa Se vuelve a quemar Con algo Que se quemó Zarpado Porque si ya Ponele que vendiste Bien el 1 No te das cuenta De que vendiste Por la publicidad Nomás Porque te dieron Con un caño En todos lados Haces el 2 Se va como el orto Sacás otro más Para otra consola Se va todo el demonio Sacás otro más O sea Onda Ah bueno Le damos otra chance Con la plata Que nos queda No No Lo único positivo Del Babsi Era Diseño Y los colores De los primeros niveles En el 1 Y hasta ahí nomás Los niveles O sea Nada El fondo Las montañas Todo ese tipo de cosas Nada Nada Que pase a otro juego No 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 Nada No había Como que También es como te digo Era un personaje Muy poco original Y muy poco llamativo Cuando llamó en su momento Fue más que nada Por la publicidad Y la matraca Que le dieron Más o menos En la misma época Que salió Babsi Había salido otro juego Con otra mascota Que es un juego De SEGA Bastante conocido Creo que tuvo Dos o tres juegos Y fue aero De acrobat Que era también Un otro plataformero Con un bichito Que podía Planear Un murciélago Exactamente No es justamente De este personaje Del que quiero hablar Sino de un spin-off Que sacaron De un enemigo Que él tenía En los dos primeros juegos Y este fue Cero De Kamikaze Square O Cero La ardilla Kamikaze Y el personaje principal Es una ardilla Con la bandana De Daniel San Botas de combate Y jean Es así bien A lo A lo Chuck Norris Y obviamente guantes blancos Porque siempre Tenían que tener Guantes blancos Y en la tapa Del juego Vemos hacer Cero Con un logo Muy, muy cheto Así No muy cheto Muy, muy fachero Con llamas Y el chabón De la seta Sale la cola Prendida a fuego Claro Es muy, muy llamativo Yo, en este puesto No estoy de acuerdo Para nada Yo hubiera puesto De última a aero De acrobat Por lo feo Porque es más feo Que este Este no es tan feo Este es Es noventoso Es extremadamente Noventoso Borodo No es Noventoso Es extremadamente Bueno Yo sé que los puestos Son personales A mi opinión Personales Que no es tan feo Como el otro Por ejemplo El murciélago Era feo No solamente Por ser murciélago Pasa que es así Es un murciélago Con onda pinta De drácula Porque tiene los colmillitos El peinadito Los colores Bueno Esto es una ardilla Con una bandana Karateca En la cabeza Tirando estrellitas Y está tirando un yuriquén Y está tirando un yuriquén Y sí Está genial Es tu fanático De los ninjas Que te supera La capacidad De razonamiento De ver una ardilla Tirando estrellitas ninjas Pero El juego está bueno No es malo El juego está bueno El juego está bueno A mi lo que me llamó Mucho la atención Fue el tema del diseño Hay un solo juego Porque como digo Es un spin off Que básicamente te cuenta Que pasó con el personaje Porque en Aero de Acrobat 2 Vos de golpe El personaje desaparece No lo ves más Y no está en la batalla El jefe final Cosa que sí pasaba En el 1 Al parecer El tema es que Lo que sucede A la mitad De Aero de Acrobat 2 De Aero de Acrobat 2 Es que Zero Recibe una corta De su novia Amy Que le dice Que un malvado leñador Llamado Shakes Lechitz Está destruyendo Su tierra natal Con el fin de utilizar Árboles para imprimir Dinero Ah manso Dinero Es así que La ardillita karateka Sale a defender Su tierra El juego como digo Está bien Obviamente que En esta En esta versión De Youtube Si la están viendo Van a tener El video del juego Corriendo 10 frames Por segundo Pero el video lo van a tener Y se veía entretenido Tenía algunas cosas Muy similares A Aero de Acrobat Porque podías Podías planear Y toda la bola Tiene un nivel En lancha Contra la corriente Del río Esquivando piedras Es alevoso Es alevoso Son esos juegos Que no conoce nadie Que son así Como que nadie le da bola O que no le gustó La tapa O lo que sea Y también vas Que se yo Volando en un En un Especie de avión Retrofuturista Esa onda Segunda guerra mundial Pero con el diseño Bien noventoso Como la ardilla Es zarpado Es el país A mi me gustó Si no Como te digo No se ve como un mal juego Pero a mi no me gusta El diseño Es poquito 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 sutil Mohawk And the Headphone Shack Yo te digo eso Vos no tenés idea De que te estoy hablando Capaz que si No si se Si se por la joy Consola Viste lo que es El diseño De este personaje Podríamos decir Que es como un bebé Musculoso De color amarillo Y con un Mohawk verde Y obviamente Gafas Gafas de sol Y auriculares Papá No es Cresta Tiene Cresta Verde Cresta Verde El diseño Es muy feo Su compañero Tenía Cresta roja Si no La única forma De describirlo Es como si fuese Un Simpson Porque es todo amarillo Que está desnudo Pero con un calzoncillo Del mismo color Piel O sea amarillo Todo musculoso Pero enano Y tiene Unos lentes Negros Como se llama Auriculares Cresta verde No Rarísimo Porra Hasta para los noventas Obviamente apelaba Todo lo que era radical En esa época Porque La banda Vos estás jugando al juego Y todo lo que escuchás Mientras jugás Es música de rock Aunque la jugabilidad Me llamó mucho la atención Los niveles son niveles De rotación Son esos niveles Que No ibas En una dirección Claro En burbuja Y dabas vuelta Y el nivel Se daba vuelta Si Es algo Que se ve bastante copado Yo no lo jugué Muchos de estos juegos Lo estuve repasando Más que nada Viendo Hay que tener una paciencia Importantísima Si Se ve bastante incontrolable En esa época En esa época Ya tenían que tener una paciencia Hoy El triple El tema Lo más Destacado De este juego Es que fue publicado Por THQ Así que es uno De los primeros juegos Que publicó THQ En su época Dorada De los 90 Si lo No es mal juego Pero es como que Grita Caramba ser original Mirá 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 Hice un Simpson Enano con músculos Y cresta verde Mirá Mirá No Pero es muy feo Dices muy Pero muy feo Y el nombre Y el nombre Nos llama la atención Para nada Es Mohawk And Headphone Y Mohawk Es por la cresta Claro Es cualquiera Si Como que yo haga un crestudo Y se llame Crestaboy Si Más o menos Esto es un puesto Bastante personal Para mí El que sigue Igual Esto está ordenado En orden del que fui Encontrando y armando No es que El último va a ser El peor de todos Es más Puedo pasar peor de todos Por la mitad Y este por lo general Es un juego Que cuando yo lo vi Me llamó mucho la atención Porque el personaje Que también Como digo No justamente una mascota Tiene que ser un bichito Como los anteriores Sino que este es como A ver Que es popular ahora A ver Y mezclan todo junto Entonces te mezclan El Bob Lightyear El Bob Lightyear Con la cresta De Johnny Bravo La cara De Batman De Animated Series Y lo transforman En un héroe Espacial Esto fue Blasto Y el lobo El lobo de Fenomenoide Es el lobo de Fenomenoide Totalmente O sea Para quienes se dan una idea Seguramente lo vieron En las cajas De juegos De Playstation Era un Batman Gritando Que tiene Un Un Hopo De Amarillo De pelo rubio Y con una pistolota En la mano Super ancho Super ancho Así Cinturita Avispa Es malísima La tapa Del juego Es malísima Agarraron el render Y dijeron Este render Que sale gritando Chao Lo mandaron así Y le pusieron el logo Arriba Y chao Quedó la tapa Así A lo negro Si Y seguro que todos Lo vieron Y muy pocos Lo jugaron Porque era un juego En tercera persona Que uno iba Disparando De plataformas Como estaba Haciendo en esa época Llevados por el éxito Que tuvo Juegos Como Super Mario Como Mario 64 Pero uno de los detalles Más Lindos De este juego Por la única razón Por la cual Por ahí Los Yankees Muchos lo deben Querer jugar Es que la voz De Blasto Está hecha por Phil Hartman Que es el actor Que le dio vida En los Simpsons A Troy McClure Y al Y a Lionel Hutz El abogado Se terminó muriendo Que murió Al año siguiente De hacer esta porquería Boludo Igual La esposa Estaba muy loca Loca El tema Es que La historia Vamos a hablar Un poco De la historia De que trata Este videojuego Y es Que el capitán Blasto Un alien musculoso Con forma humana El cual Siempre está dispuesto A conseguir Chicas Es llamado Ayudar Al planeta Urano El cual Sufre Una invasión Alienígena De parte De Bosk Que tiene El objetivo De crear Un agujero En la continuidad De espacio Tiempo Para así Destruir La Tierra Estos salieron En el 98 Totalmente Fuera De la época Al final De la época De los bichos Raros En los videojuegos Este juego Más que nada Aboca a un estilo Muy Edward Jim Que increíblemente No fue tan copiado Y las veces Pocas veces Que copiaron El estilo Edward Jim No hicieron Cosas muy malas Pero esto Debe ser Lo peorcito Que se hizo Pensar en un personaje Como el que era Edward Jim Ha sido una especie De vigilante Espacial Musculoso Yo lo jugué Y No es Malísimo Es zafable Es para pibes Digamos O sea Vos vas disparando Hacia adelante Y ya de entrada Tiene unos niveles Que son Re contra Homenaje A los capítulos Donde Bugs Bunny Termina en Marte Con los Con el Marvin El marciano Que lo persiguen Los alienígenas Eso con forma De pájaro gigante Que tienen arriba En la cabeza Una Paragüita Claro Los pájaros verdes Bueno Hay niveles Que si no están inspirados Están choreadísimos En eso O sea Vos estás en el espacio Y tenés todo un camino Y hay Y ves alrededor Los planetas Y vas corriendo Por el camino Y después llegás a un laberinto Hay que ir saltando Por plataformas Mientras te van disparando Era malo Malo Era divertido Si querías pasar Algo así Como cabeza Al disparo loco Lo que sí Los diseños Se lo llevaron A marzo Muy vacío 2015 Era como que había Plataformas Y el universo Y vos estabas En las plataformas Y chao Y el universo Era el resto Claro Choreamos un poco El cartoon De la Warner Y a la mía Total Choreamos para ser Personajes Choreamos todo Claro Choreamos hay que robar De todos lados Si lo buscan Lo van a encontrar En cualquier sistema De descarga Si lo quieren ver Pero Blasto La verdad Que no llamaba Mucho la atención Otro personaje Que yo conozco Más que nada Por ser Por haberse transformado En el logo De una empresa Fue Titus The Fox O Titus El zorro Que era un juego De plataformas Desarrollado Íntegramente Para las PCs De esa época Amiga Atari Amstrad DOS La primera Versión De este videojuego Salió en el 91 Bajo el nombre Legaf Les Aventures De Mokhtar Volumen 1 Saubudia Saubida Y la edición Internacional Fue Titus The Fox De Marrakech Ah La edición Internacional Titus The Fox De Marrakech To Marrakech En Back Fue lanzada En 1992 Este es un juego Que copia Muchísimo La jugabilidad Del clásico De Chip and Dale La única diferencia Que no puedes jugar Cooperativo a la vez Donde vas Con un zorrito Que obviamente Es Titus Y vas levantando Objetos del piso Sobre tu cabeza Y lanzándoselos A los enemigos Claro Igual que el Alvin El Alvin El Alvin El Chip and Dale El jugador También podía Agarrar a los enemigos Por detrás Y guarda Levantarlos Y no se los culea Los tira Hubiera sido muy gracioso Se los empezara a culear A los enemigos Pero los revolía También como arma Peggy 18 Mal Peggy 18 Mal El juego Bueno En su época Salió con Pati Para todas las placas Gráficas Lo cual parece Al parecer Si tanto lo están nombrando Es porque era algo Muy copado Y uno tiene Muchas más Cosas llamativas Que el hecho De que Esa carita De Titus Después se transformó En el logo Que aparecía Antes de un montón De juegos Viejos Desarrollados Para consolas Así que Si por si alguna vez Lo vieron Les llamó la atención Nació de acá Por la cuestión Es un zorrito Con remera azul Guantes de Mickey Y un chaleco De cuero marrón Así Sencillito Y en la tapa Del juego Vemos que atrás Tiene un camello Que parece Que se esnifió Toda la coca De Bagdad Y un serpiente Camelos todos parecen Al camello De Camel Todos Siempre Porque son tan genéricos Este tiene Un gorrito De En la cabeza Y anteojos negros Y hay que diferenciarlo Rápido Bueno y al lado También con anteojos negros Hay una serpiente Que obviamente Tiene un turbante En la cabeza Con un diamante Probablemente Estos sean los antagonistas Del juego La verdad que Mucho No No lo sé Pero un poquito De historia Yo tampoco Porque no lo jugué Eran Consolas Que no Consolas PC Que no tuve nunca Igual Podría haber Emolado Pero no me llamaba Tanto la atención No por eso a mi me sorprendió Encontrarlo Porque Pero a esto llegamos En una época No sé quién de los dos Hizo un video Haciendo referencia A Titus Software No me acuerdo Si yo o vos Así de mal estoy Vos me parece Que fuiste Vos Creo que yo Que después O sea Hablaba de eso De que primero empezó A aparecer Apareció el juego Que se yo Después pasó a ser La marca De los desarrolladores Salía la cara Del zorro rojo De frente Pero más realista Y ya después Le pusieron la cara Del zorro caricaturesca Que es el mismo zorro O sea el mismo Titus Que el de este juego Claro La historia un poco Del juego Obviamente súper trillada Han secuestrado A la querida Susy La novia de Titus Al otro lado Al desierto del Sahara Para rescatarla Tienen que avanzar A través de 15 niveles La meta del jugador Es evitar Perros Trabajadores De construcción Abejas gigantes Y criaturas similares Es un poco difícil Los trabajadores De la construcción Son los más jodidos Hay que buscar Criaturas similares Encima es súper variado Es decir Perros Trabajadores De construcción Abejas gigantes Y criaturas similares Los trabajadores De construcción Son tratados Como criaturas Hostiles No como personas No sé Como ser En Neuquén Acá en Córdoba Son jodidos Son jodidos Pasa una minita Mirá lo que te hace culo Papá Caminó más fuerte Que hablan solo Esos cachetes Mamita Bueno Sega Saturn También tuvo Un intento De mascota De juego De plataformas Que no fuera Sonic Y esto fue Vaga Así Vaga Como un Insecto Como picho Que es Si bien No es un juego Que Uno recuerda Cuando ve la carátula Y se acuerda Que esto En algún momento Existió Pero probablemente No haya jugado Pero era un juego Plataformas Que era de los primeros Que implementaba El 2.5D Las plataformas Si bien Uno se movía Al mejor estilo Side-scrolling Podías Moverte Tanto Adelante Y hacia atrás Como en X Y Podías Podías Ir hacia Lo profundo O hacia el frente Y las plataformas Se movían Y se veía muy bonito El tema Es que el diseño De este bicho Es una mosca verde Con ojos grandotes Otra vez O antes de Mickey Y zapatos de Mickey Al juego No le fue Muy muy bien Que digamos Aparte Salía en la época De Sega Saturn Que Sega Saturn Le estaba pateando El culo Playstation Por lo menos En el resto del mundo Menos en Japón Que era el único lugar Donde seguramente Le había ido bien Pero más tarde Fue lanzado Para las plataformas De Windows De ese momento Que eran el 3.1 Y el Windows 95 Y se podía Jugar ahí Pero tuvo una secuela En el 96 Llamada Back 2 No Back Back 2 Y se puede también Conseguir para La misma consola La idea de esto Es que el personaje Es un actor de cine Es una famosa estrella De Hollywood El bicho verde ese El bicho verde ese Y nosotros Tomamos control de este Luego de que Él ha firmado un acuerdo Para firmar Una película Y todo el juego Transcurre en lo que Vendrían a ser Los sets De la película Como digo El diseño El personaje Es muy muy Choto Es más Me hace acordar A un personaje De otro lado No a Pepe Grillo Pero en algún lado Había un personaje Muy muy similar Y Tiene esto de que El juego No sé Que tan bueno estará Pero por lo menos Implementaba esto Del 3.5D Que casi que no No se veía En esa época El personaje estaba Obviamente eran Personajes Generados digitalmente Por Fue Generado Digitalmente Pasado en sprites Y los escenarios Estaban hechos En 3D Con polígonos Claro Tenía profundidad Pero era Seguía siendo 2D Trucho Digamos Si era un 2D Pero no Trucho Era Si es 2.5D Pero pasa que hay Como Claro Si si se entiende Bueno nos quedan 3 Bichitos Más Uno que La verdad que no conocía Lo conocí esta tarde Y ya me cayó mal Se llama Rocky Rodent O lo que vendría a ser Traducido al español Como Rocky El Roedor Que es un Un roedor Que está Comiendo En el Restaurante De Pie Face Balboa Y sin querer Se come Un sobre Con dinero De la protección De Balboa Como resultado El mafioso Como resultado Mafiosos Toman la hija De Balboa Y este le pide A Rocky Que rescate A su hija Pidiendo Prometiéndole Todo lo que pueda comer De buffet Para su regreso O sea El bicho Estaba tan cago De hambre Comiendo en el restaurante Se come Un fajo De billetes Y se llevan A la hija Del dueño Del restaurante Por no pagar La protección Del lugar Algo que me da mucha risa Es que Rocky Se llama el personaje Y Balboa Se llama El dueño Del restaurante Si 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 Está Y aparte Es El Balboa Es Como se dice esto Mafioso Era lo que El primo de Rocky Quería que Se hicieran Mafiosos Y nunca Quiso Balboa O sea Rocky nunca Quiso ser Mafioso Es muy raro El tema Es que el juego Tiene muy poco Que ver con el Con el Como se llama Con el boxeo Tiene mucho Mucho más que ver Con robarle un poco La onda A personajes Como Sonic Y en este Tu personaje Va cambiando Los peinados Vas cambiando Los peinados Y usando el hopo Para eliminar enemigos Y saltear obstáculos La onda Lo hicieron Medio cómic Vos cuando llegas A ciertos lugares Te aparecen Burbujas de texto Y nada más Es un juego Más o menos Lo más raro Es el personaje Vos lo ves Y el personaje Es como que está Todo el tiempo Drogado Con la lengua afuera Con cara de loco No es muy bonito Si es como una mezcla De DC O de Tasmania Pero Estilizado Digamos Si es Es bastante feo El juego No era Malo Pero si Es medio flojo El diseño De los personajes Estaba interesante Era caricaturesco Así bien Definidito Todos los sprays Todo terminadito Con un reborde negro Bien marcadito Sobresalía Del fondo general Que se yo Estaba lindo Después jugabas Y no 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 Este también Era bastante Fullero Después para Super Nintendo Tuvimos Un personaje Que se llamaba Plock Que es un juego De plataformas Hecho por Creation Software Y que Como salió Para Super Nintendo En el 93 Y es bastante Es un juego De plataformas Tradicional Está bueno Porque podías Agarrar ciertos Upgrades Que cambiaban La ropa Y el estilo De juego Ya que por ejemplo Había uno que te transformaba En un cazador Y podías hacer Una escopeta Y había cosas De esa onda Cada Cada Como se dice Cada item Te daba poderes Diferentes El tema es que El diseño De este personaje Es 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 como si a Orko Le hubieran puesto Piernas Es muy Raro Si 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 Como si le hubieran dado Ropa Más allá del vestidito Es la capucha De Orko Con Con Un delantal Amarello Si 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 Sin Este juego Yo lo jugué Cinco minutos En la época Que Que O sea La primera vez Que tuve compu Que la tuve re tarde Y empecé a emular Todas las consolas Que no había tenido En mi vida Iba probando Todo el catálogo De Super Nintendo Y Pasé por acá Pero no Pasaste por Plock Lo que si O sea Si el juego Hubiese estado diseñado De la manera Que te lo muestran En la tapa Bueno En la tapa Es algo que Te hace acordar Un poco A Que se yo A Clay Fighters Que eran personajes Hechos de arcilla Digitalizado Y no tiene ni esa gracia Porque está Está dibujado con sprites Más o menos Ni siquiera Están muy buenos Que digamos No No Está re pobre El tema es que Yo creo No tengo idea Pero creo Que deben haber querido hacer Un diseño básico General Sobre todo Para el personaje Para que cuando tenga Las habilidades correspondientes Con el nuevo traje Y toda la cosa Sea algo O sea Sea un personaje genérico Que va adquiriendo Su ropa Cheta Que se yo Entonces Es como una motivación Pero no sé Es muy Muy pobre El diseño de niveles Todo en general Es aburrido Es simple Todo muy No sé No me gustó un carajo Cinco minutos Cinco minutos Después El último que haré Porque personalmente Nunca me gustó Fue Zul The Ninja Of The End Dimension Y este seguramente Vos lo has jugado En el SEGA Yo lo toqué Muy poco De chico Y era Este personajecito Que está vestido Todo de negro Especie de ninja Pero que es un Gremlin Entonces tiene sus orejitas Un antifaz negro Y los brazos Y las piernas Verdes Tuvo dos juegos Que salieron Para la SEA Genesis En el Uno en el 92 Y otro en el 93 Y no solamente Tenía un diseño Bastante feo El personaje Sino que En muchos niveles Se le hacía publicidad A los Chupa Chups Claro Vos pasaba por el nivel Y habían Globos Y publicidad De Chupa Chups Pero el personaje Nunca apareció Como Como Digamos Como un Una mascota Que se yo Como Como El spot De De Seven Up Claro El cool spot Era como que De golpe aparecía La publicidad De Chupa Chups Como Tuvo Las Tortugas Ninjas De NES Con Pizza Hut Eran como Unas promociones Que le bancaban Parte de La distribución O parte de La plata Para la producción Del juego Claro Está bueno eso O sea A uno no le jode Que aparezca una publicidad Chiquita de Chupa Chups O que haya un nivel Con Chupa Chups Total Que te podés joder a vos Mientras sale el juego Está todo bien Si Más allá del diseño Del personaje Que no me gusta nada Porque es Super Super Poco llamativo Lo único que está bueno Es Digamos Es Estoy tratando Tengo en la cabeza Un personaje Que se ve muy parecido Pero tiene esa onda Que se yo Es todo negro Con brazos verdes Y un antifaz rojo En la cara Así tipo ninja Porque los ninjas En esa época Es como si fuera un ninja Con antifaz rojo Me hace acordar mucho A Cool Spot A Cool Spot Perdona Rai Star Pero caricaturesco Claro Me hace acordar mucho Rai Star Pero Rai Star Es más viejo Más nuevo Fue más nuevo Que Ninja Of the End No Rai Star Es un No fue del 94 O del 95 Cuando se estaba Cerrando todo Pero tiene Rai Star es más nuevo Claro Tiene esa onda De personaje Que no es un personaje Bien definido Sino que es medio Esférico Claro Es muy Genérico Habían varios personajes Más Que quería elegir Pero muchos Venían de otros lados Porque tenías Por ejemplo Yo quería decir El Zul Es un buen juego Está bueno No es un buen juego Corre Casi A la velocidad Del Sonic Se frena Donde tiene que frenar Y se pone Dificilísimo El juego Los diseños niveles Por ahí te dejan Ciego Por los colores Altísimos Pero están buenos Los diseños niveles El juego está bueno No es un juego Malo para nada Pero Te la tenés que bancar Porque se pone Súper jodido Al menos el 1 El 2 no me acuerdo Tanto Porque no lo jugué Tanto al 2 Pero el 1 Es muy lindo El juego Miren si El Habían otros personajes Por ejemplo Te dije que estaba Coolspot Después estaban Los de McDonald's Pero esos son ya Personajes de otras franquicias Que meten en videojuegos Y que uno ya no los Puede ver desde Otros lugares ¿Tenés Vos personalmente Alguna mención De honor De alguno Que me haya saltado? Si Tengo uno Llamado Jersey Devil El demonio de Jersey Que es Una Especie De Murciélago Con patas Y brazos Y cola Y alitas Pero Con un traje A lo Batman O sea Estaba todo vestido Violeta Con botas Marrones Como si fuera un diseño De los 70 Tipo los diseños De Cyber 009 Cyber 009 Ese tipo de estilo Así medio 70 Bueno Tiene ojos negros Con pupilas rojas En la tapa Sale él Con una cara diabólica Y dice Jersey Devil Y es un juego Para Playstation En tercera persona Bastante pobre Con diseños Bastante pobres Y feos Porque Tiene Alrededor de la pantalla Tenés Cuatro puntos Con números Sobre la recolección De ítems Y los números Son gigantes Y vos vas En tercera persona Y tenés los números Gigantes Al costado Que por ahí Te acordás de Que se yo El Crash Bandicoot Tiene números Que no son tan grandes Pero son Considerables A un costado De la pantalla Este tiene En las cuatro puntas De la pantalla El logo Del ítem Y al lado Dos números Dos dígitos Gigantescos Es bastante tosco Es bastante aburrido Es simple Y el diseño Es asqueroso Estoy viendo Que igual Mucha gente Le ha hecho honor A este personaje Porque estoy viendo Imágenes así El juego Pero a la vez Aparecen 800.000 Fanarts De todos los Estilos y colores Con todo lo que tenga Que ver con la infancia De uno Siempre genera Un poco de pasión A pesar de que sea Chota Si mucha gente Creció con este juego Vas a encontrar Fanart Hasta cagarte Sobre todo Si es un personaje Fácil de dibujar Como este Que es una boludez No me hago el dibujante Es algo que puede hacer Alguien que no tenga Mucha habilidad No es lo mismo Dibujar este Que dibujar La ardilla loca Que se yo Aguante La ardilla Kamikaze ¿Vos te tatuarías Eso en la gamba Seguro La ardilla Tirando La shuriken No, no, no Tampoco tanto Pero no me parecía Tan feo Bueno, está bien Además te gustan Los furries Vos seguramente Tenés ahí Arte furries Guardado Alguien No Y bueno Ese es el único Que me acuerdo ahora Hacia el voleo Debe haber Miles más Pero los que destacaste Vos salvo la ardilla Yo estoy totalmente de acuerdo Si, debe haber un chillón más Debe haber un chillón más Y bueno Esos son Todos los que Puse yo Como que no me gustaban No me gustaban Cuando investigaba Un poco sobre ellos No me gustaba Como se veían Algunos no me gustaban De antes Pero hay muchos más Si alguno los recuerda Los tiene mano Porque hay un montón de juegos Que traían bichos raros Tipos mascotas Pero que nunca se comercializaron Mucho Así que si tienen alguno Que quieran agregar Lo pueden poner ahí En los comentarios De Facebook Papá Que no te vamos a regalar Nada más allá de un like Pero no importa Comparte y comentá Y nos vamos A un tema musical Porque esto es La mitad De Tak Tak Duken ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Duke and Tournament. Entonces salgo yo tipo Ken y vos tipo Ryu con la selección de personajes que sale. Shingo, el Chihuahua, Naka con la cara de Naka, Saki, Fuchi de Japatonic y Romer de Romer vs. The War y arriba el mapa de Argentina con la selección nuestra, o sea, con Córdoba y Neuquén marcado. ¡Sí, sí! ¡Cagada de risa! Me encantan estos dibujos en virome a lo secundario. Me encantan, bro. Me dan una gana de volver al secundario, no tener que laburar, rascarme el orto dibujar todo el día, que te pongan malas notas, salir del colegio ir a lingerear con los amigos en bicicleta, por ahí, qué sé yo no sé. Volvamos al secundario ya fue. Sí, volvamos a estar al pedo, no laburemos más. ¿Sabés qué? Vamos a cortar Takdaduk, vamos a no tirarnos, dormir raro. No, 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 no podemos dejar la familia, podemos dejar el trabajo pero Takdaduk, que no se deja. Hay comentarios de la gente. Sí, para, antes del comentario de la gente quería mencionar el meme que nos hizo el señor Calavero no sé si lo pudiste ver. Sí, me cagué de risa. Pero no entiendo lo de Tierra Freak, ¿es un cartel de Tierra Freak el que usa para el final? No, es una remera que tengo yo puesta ¿Ves que el lo de Tierra Freak está encima de la remera? Ah, 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 ah Bien, bien, bien. Bueno, para los que no pueden verlo que lo pueden ver en Facebook en el programa anterior, lo van a ver en comentarios tiene que ver con lo que hablaba Joy Shingo en el programa anterior también, sobre la anegrización de personajes en las series entonces el señor Calavero, que es un oyente habitual del programa y muy buena onda que nos suele dibujar y hacer estas cosas divertidas hizo una especie de cuadro en el que se ven todos los personajes colorados que terminaron siendo negros en la serie entonces puso a Iris en la versión animada y a Iris en la versión de TV de Flash o sea, Iris es colorada y en la versión de TV es negra. Wally West animado y en los cómics es colorado y en la versión de TV es un negro Jimmy Olsen es colorado y en la versión de TV es negro Hawkeye es blanca en los dibujos animados y en los cómics y en la versión TV es negra y Taktak Duken Podcast en la versión de la vida real son blancos y según Taktak Duken de TV Show según el meme este yo soy un negro y Shingo es un mexicano no sé qué me gusta no, es Scott Adkins boludo, no lo reconociste yo sé, pero bueno no ven que estás todo mexicanísimo ahí tenéslo vivo está haciendo de malo cuando es Scott Adkins hace de malo se deja la barba el culado me puso medio negro con los lentes azules y la revera de tierra fría que es un culado me hizo cagar de risa gracias señor Calavero por esas alegrías que nos das yo la miraba ahí me caga de risa tenemos comentarios pero yo tengo mate y mira como tomo mate vamos a ponerle la suquita yo voy a mencionar que el comentario de la semana esa se readelantaba para poder editar más rápido y más temprano no me voy a parar me voy a acomodar un poco tengo calor tengo el pelo suelto acá en lo que se largó un viento se largó un viento pero el hotel no sabes el calor que hace acá no te haces una idea me caen las gotas si cada gota fuera un peso un peso nomás por cada gota que cae papá tendría todos los cartuchitos para qué tiene cartuchitos tu amigo Malgavis nos escribió dice cuando era chico teníamos en casa un kiosco todas las semanas venía el proveedor de ah por qué TXT te rampes por qué ah porque tax-tar-duck empapá todos los martes eso te dice el el como se llama el TXT vamos a cerrar el TXT vamos a buscar de nuevo el TXT ah no si quieres cerrar el TXT no se quiere bueno ahí se cerró vamos a chicar de nuevo esto para vamos a decir Malgavis dice cuando era chico tenías teníamos en casa un kiosco todas las semanas tenía el proveedor de las revistas y traía un paquete con lo que llegaba en la semana y se llevaba a las devoluciones que como todo el mundo sabe o no saben así funciona un kiosco de revistas pensarán que por tener el negocio en casa era el chico afortunado que todo lo que quería tenía pues no mi vieja no me dejaba típico mi vieja es igual Malgavis es que odio ver esas cosas así fue como leí y pone entre comillas y después pone paréntesis no recuerdo si ya sabía leer para esa época una muerte en la familia que es un título de batman la caída del murciélago que es otro título de batman y otras cosas de DC como flushman que es lo que hoy se llama flash y siempre se llamó flash pero acá no había derechos por cuestiones legales de revistas y varias de la liga de la justicia de la cual no recuerdo historias pero si retengo en mi memoria a blue beetle y el detective marciano o sea la jla de giffen que es la mejor jla del planeta el que más recuerdo y que siento una gran bronca por no tenerlo aparte de la caída hace referencia a la caída del murciélago cálculo es la muerte de superman fue un hecho que salió en las noticias y a la vez lo tenía en casa recuerdo si no me estoy equivocando que era como un librito tipo pocket de varias páginas y era algo espectacular termina de comentar y no no era pocket pero a lo mejor te pareció pocket porque era era como las revistas de siempre en aquella época comic book tradicional digamos una revistita chica pero no no chiquisi no tamaño láser ponele era más grande normal pero venía con muchas páginas la muerte del superman porque venía completa y traía un par de notas y no sé si una entrevista la edición de perfil era importante y si te reentiendo porque si yo hubiera tenido un kiosco lo que sea mi vieja tampoco me hubiera dejado quedarme con las cosas porque es super honesta y todas esas cosas de vieja me odio pero bueno vos sabes como nos crearon bien nos crearon bien nos salimos choros no 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 y son gente que trabaja yo que los conozco lamentablemente que son trabajadores lamentablemente podría estar ahora en mi moto robándole a la gente haciendo ruido para que el resto de los podcasts del país no salieran bien pero bueno no estoy acá haciendo podcasts Facundo Pultera dice zarpado 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 capítulos viejas muchas gracias por educar a este ignorante rijillo estoy por darle duro a los tomos de Flash que recomendaron de Mark Wade ¿por qué? porque estoy viendo la serie de Flash mil gracias y me alegro mucho Facundo que nos desbola en las recomendaciones sobre todo a la época de Wade que mucha gente más comiquera no quiere leer porque se crió con Barry Allen y le da bronca que alguien llamado Wally West tome el manto y pase a ser Wally o sea pase a ser Flash como si fuera algo malo y si no hay nadie que sea Flash ¿qué querés? que se quede muerto Flash toda la vida ¿no? alguien tiene que seguir el camino si no no está Flash ¿podés creer que tengo amigos que le da bronca le da tanta bronca que no quieren leer toda la etapa de Wally West no la quieren leer así de nene chiquito son tienen como 40 años y no quieren leer ay no pero ese no es Flash ese es Wally West ahora es Flash bancátela papá ya está Barry se murió ahora habrá vuelto siete veces habrá todas esas cosas de los cómics nuevos pero en aquel entonces se había muerto se había muerto salvando a todo el multiverso papá claro vieja del agua porque Barry es un campeón de la vida Soma Stroke dice me leyeron la mente con este tema creo que estos tipos de episodios viendo cronología o historias recomendadas son los mejores me gustaría que hicieran un podcast viendo qué están haciendo los héroes más populares ahora o sea cómo es su estatus actual eso es todo les mando un saludo y un abrazo con olor a vino áspero 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 hace una hora afuera del almacén y tiene ese estufo boludo que te pegan treinta y dos tac tac duken en la cabeza sí pero lo veo hay dos tipos los que me dan pena que son pocos y los que me dan envidia que son la mayoría lo veo tirado que lindo ser un viejo te chupa todo un huevo tirado chupado hinchando la bola con tus viejos amigos hablando de las mejores épocas todos no tenés que laburar te compras mangueás hay unos pesitos te tomo unos vinitos unos tatines por ahí me dan ganas de tomar sangría no tomo sangría desde la época del secundario o antes capaz no sé no me acuerdo ni a qué sabe el vino y no la sangría ah la sangría y la sangría yo me acuerdo que nosotros la tomábamos acá con los pibes cuando la hacían los de la escuela industrial que eran los más cabezas para tomar la hacían con un vino que salía creo que cuatro pesos la damajua una cosa así una bomba boludo eran las buenas épocas don nazareno el pico de oro salía uno con treinta el pico de oro era un veneno la caja veneno y lo tomamos igual y nos chupamos huevos vamos vamos toma vino carlos 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 pensar que pensar que en una comicaría de ramos mejillas donde castor compraba sus dragon ball triple x y rg veda ahora acá hacemos una pausa gigante dragon ball triple x la bancamos porque yo lo primero que hice cuando entré a la comicaría fue comprar sailor moon triple x se entiende estábamos todos con ganas de ver tetitas y cosas de los personajes favoritos está todo bien rg veda es de re contra trolo a mí me encanta cramp pero rg veda es de super trolo y castorcito yo sé que esto te va a doler te va a llegar al alma sentila el tipo me dijo vas a ver que de grande te van a gustar los cómics habla del tipo de la comicaría para mí que el flaco me tiró una maldición porque fue así como dijo no es que ahora odie el anime pero me divierto más leyendo cómics que mangas jingo no te pongas celoso si lunfa se copa hacemos un bonguito para que vengan y sale asado seguro que zomix se copa prendiendo el fuego tony trae las achuras y hover la ensalada con mayonesita light saki no te olvides de traer el fernel abrazo cósmico me encanta porque no lo metió a castor en la ecuación no 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 ya lo ya lo trajo dentro de él y quedó muerto ya está si leía rg veda porque era retro lazo la comida redoblada castorcito queremos dejar en claro que no tenemos nada en contra de los guys ahora entiendo por qué le dicen castor porque se comía todo el tronco papá lo que me dio te del mato dice mientras iba escuchando los títulos me sonaban de algún lado y no podía saber de dónde entonces llegué a casa y me pongo a ver supergirl los títulos boludo grita ahora entiendo por qué a muchos les atrapó supergirl desde el principio con claros homenajes y referencias a su primo adaptando a la pantalla chica muchas de las historias que todos quieren ver del hombre de acero voy a leer casi todo ayer me clavé Man of Steel de Birne editado por 5 y hoy espero leer algo de lo que recomendaste antes de dormir compartido y me despido hasta otra semana gracias chicos y gracias a vos Lucas por darle bola a las recomendaciones por compartir y por ser un buen samaritano contacto que nada me pasa estoy llorando y el comentario de la semana tiene que ver con una persona que no nos escribió en Facebook no nos escribió en iVox no nos escribió en Youtube no se escribió por privado porque dijo me pintó escribirles por privado no entendí por qué porque no tenía que ocultar nada pero bueno y es para Fernando Martínez o Gabrielfer94 que siempre nos comparte en Twitter y dice va para largo así que prepárate hola Saki hola Shingo es la primera vez que les dedico unas palabras por Face en Twitter me quedaría corto soy Gabrielfer94 pasaba para felicitarlos por el programa que se mandaron entre las recomendaciones de Superman escucharlos hablar de series comiqueras y trailers se me pasó el programa volando ya me acostumbré al nuevo formato lo felicito respecto al tema principal el hombre de acero nunca fue mi superhéroe favorito demasiado super para mi gusto pero todas las historias que nombró Saki son de gran calidad me falta leer All Star Superman y dice SS lo editó hace poco a un precio rompebolsillo si me imaginaba pero bueno no queda otro porque es una obra de esas grandotas y mi historia favorita es para el hombre que lo tenía todo una hermosura y si papá de Alan Moore y de paso recomiendo Red Zone creo que no lo recomendaron pero tal vez mis oídos me engañaron hermosura dice Superman Red Zone no lo agregaste no lo recomendé porque es un Elkword y yo creo que la definición de personaje si bien corre por ese lado que se pueda definir un poco más el personaje no es canónico Red Zone al menos no para mí no sé si ahora han decidido que sea canónico como han hecho con otros Elkword pero no sé Superman Peace on Earth dibujado por Alice Ross y una historia corta llamada Dear Superman que se publicó en Avengers Superman si no me equivoco Peace on Earth es cortita está buena pero Alice Ross medio que no narra tan lindo como a mí me gustaría y Pison Earth creo que es la historia de los dos negritos o me estoy confundiendo con la de Batman no sé hace mucho que no la leo Posdata 1 Shingo me está cebando mucho con ver las tortugas ninjas porque no sé o hablaste de las tortugas ninjas en algún momento no sé yo estoy reservado con ver la película pero no me acuerdo haber estado compartiendo nada Posdata 2 capaz que puede ser que haya visto uno de mis videos donde le di mucha caña buena onda pero sí pero fue desde el año pasado ah ese video claro hace mil años Posdata 2 aguanta el traje del nuevo Spidey vieja ojalá Civil War Civil War la rompa Posdata 3 a Batman vs Superman le tengo fe pero Batman por Batman Man of Steel me gustó pero lo quiero ver a Affleck y sí todos queremos ver eso Posdata 4 Posdata 4 lo que más espero este año es Doctor Strange what por qué tenés a Batman vs Superman y me está hablando del Doctor Strange que no lo aspicia nadie déjame de joder los huevos basta Fernando basta Posdata 5 0 horas de ver los Cazafantama eh este es uno de los que vos digas decíle algo reforro con los oyentes 24 a 7 para todo el mundo saludos de la plata ah y si viene la segunda temporada de Daredevil chao toda la data un campeón repasó todo si si la segunda temporada de Daredevil cuando salga este podcast ya debe haber pasado ¿Postar? así que es el viernes viernes o sea fue el viernes fue el viernes sí eh eh buenísimo cae el fin de semana yo pensaba hacer cosas eh proyectiles pero si 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 dije dije eh una conversación que tengo privada con vos eh no me esperen el fin de semana porque está débil loco sentar poner la tele y sacame con un exorcismo bueno disculpame no leí esa parte de la conversación porque hay otros tres seres especiales que dejan links de boludeces gatunas eh que distraen y bueno pero la mañana es lo mejor papá si si sobre todo cuando la abrí del laburo eh y eso han sido todos los fernetudos por hoy todos los fernetudos yo ¿vos cómo andás? ¿qué estuviste jugando? ¿qué estuviste viendo? ¿estuviste leyendo algo? antes de hablar de lo que estuve antes de hacer lo que estuve escuchando estuve escuchando la gente del unfano para de producir podcast que ya yo no le diría podcast ya son otra cosa porque tienen otro nivel de producción tiene otro nivel de trabajo le ponen un huevo muy muy zarpado lo que están haciendo ahora y los tipos lo que se hicieron fue todo un repaso de la primera Rocky eso un podcast de una hora no lo puedo terminar de escuchar porque siempre hay algo que me corta al final y lo vuelvo a escuchar desde el principio pues es como cuando uno va a jugar los jueguitos perdemos la ficha lo vuelve a jugar de nuevo está la verdad muy lindo lo que están haciendo y estuve escuchando y riéndome de un montón de detalles que yo como fan de Rocky no conocía y que solo gente como M Dr. Sayus y Goldstein y todos los que están ahí pueden saber tan al pie de la letra si la verdad muy pro muy pro me encantan siempre me gustaron los programas que hacen pero ahora es como que se están profesionalizando a niveles extremos y lo único que que puedo criticar yo pero es algo de gusto muy personal es que se me hacen cortos los programas pero bueno eso le pasa a todo el mundo con los podcasts que le gustan cuando está todo tan bueno se te pasa recagando y te quedas con las ganas yo estaba acostumbrado a escuchar demasiado cine que era un formato más light donde hablaban muchas pelotudeces con estos tipos de datos pro pero duraba mínimo dos horas y máximo infinito anclado a programas de cinco horas o sea estaba estaba muy bueno y estos programas duran una hora como mucho y se me pasa volando yo me hago media hora caminata al trabajo y llego al trabajo y si no hay nadie no hay mucho laburo sigo escuchando el resto y me termino nada se me cago no dura nada yo lo que pasa por eso es que lo vuelvo a escuchar de nuevo para ver cosas que se me hayan pasado lo que pasa que ahora eso también me pasa medio de boludo porque como todos saben lo pueden encontrar en iVox a la gente de demasiado cine todavía están no son loom fan audio en iVox sino que siguen siendo demasiado cine siguen sacando todo por el mismo canal y iVox tiene una opción muy linda que es descargarse el podcast y siempre me cuelgo y no lo descargo una mierda por lo cual el viaje que tengo que hacer ahora todos los días a mi nuevo laburo que es alrededor de 35 o 30 minutos me lo voy escuchando música porque me olvido de bajarme los podcasts cuando podré ir escuchando podcasts en el camino mientras voy en mi moto como un renegado ya te vas a empezar a hacer la costumbre igual también en SoundCloud los podés bajar y están en mejor calidad que en iVox si si el tema es que SoundCloud anda peor que iVox ahora si te anda mal si no no me funciona muy bien pero hablas por el celular si 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 del celular ah claro 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 no porque yo no he tenido problemas para descargarlo desde la compra no nada desde ahí yo me hice la costumbre de como no tengo internet en el celular de bajarme la noche anterior o esa mañana misma una boludez de podcast infinitos para irme al trabajo escuchando el programa x y llego al trabajo y si puedo si no vienen a joder los huevos puedo escuchar toda la mañana podcast uno atrás de otro hasta que me explote el oído y después me vuelvo caminando escuchando más podcast y está bien está bien lo que hay que hacer hay que jugar jueguitos y escuchar podcast y eso es lo que no he estado haciendo por lo menos la parte de jugar jueguitos porque no he tenido tiempo hace un no sé cuánto hace el año principio el año pasado salió un juego que se podría catalogar como un roll like FPS llamado tower of guns que el trailer tenía un título en inglés cuando arrancaba unas placas que decía mi hermano y yo hicimos un videojuego tratamos de filmar de armar un trailer con gameplay pero las balas se seguían metiendo en el camino así que vos imaginate lo que es es un juego muy lindo lo veo y siempre lo quise jugar es un juego que te llama con lo que hay pero el problema es que como no tenés como definirlo se me olvidaba el nombre y yo en un momento lo compré en un bundle y después no lo encontré en mi lista de juegos porque me había olvidado el nombre hasta que no sé dónde fue que lo volví a ver y dije ah se llama así y si lo tengo en la lista lo puse dije bueno lo pongo para jugar y lo voy a bajar no pesa nada todavía no lo puedo jugar porque como te comenté no estoy trabajando más en malditos nerds tengo trabajo nuevo que me requiere ocho horas fuera de mi casa cosa que no hago hace casi cuatro años así que es todo un periodo de adaptación por lo cual mi video de de la Gingos Review salió más tarde el jueves porque estoy así viste cuando estás todo entremezclado y hasta que te acomodas y te tenés que acostumbrar a los horarios fijos nuevos distintos sí volví a hacer un trabajo que hice muchos años fui informático durante más de seis años y y es al pedo es es el laburo para el ser técnico informático es como el laburo para el que nací viste voy a decir se me hace tan natural hablar con la gente explicarles por qué se mandan cagadas en la computadora reparar las computadoras encontrar formas nuevas de hacer las cosas más rápido sacar barras del navegador sacar barras del navegador Dios gracias a Dios están las políticas de grupo ahora y no hinchan tanto las pelotas así que bueno es un cambio en mi vida que en este momento me está afectando en este momento estoy con cinco horas de sueño nada más por lo cual puede ser que me desmaye de golpe contra el micrófono van a sentir y y voy a caer dormido pero bueno es es dejar un par de cosas para hacer pero todo por el bien de de mi bolsillo obviamente una de las cosas buenas es que vuelvo a tener feriados así que ahora se viene semana santa pasado mañana papá y me voy a estar rascando con viste esas manos cibernéticas pero eso no era en abril no no o sea que es marzo semana santa y es pascuas claro por qué te crees que está lleno de huevos todo no acá no hay ningún huevo hay huevo no posta no no hay no he visto nada y vi que me encargaban cosas relacionadas a pascuas en laburo y cosas así y me quedé pensando no falta todavía no sé yo no sé nada de fechas relacionadas a eso salvo navidad año nuevo un par de cumpleaños y chao a mí me por eso ahora llega a eso obviamente lo primero que hago el jueves aparte de dormir hasta las una del mediodía después grabar tac tac duke a las cinco y media como todos los días a la noche batman ve superman papá batman ve superman diez y media en el cine jueves 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 a la noche sí pude conseguir un descuentito todavía no todavía no vi los horarios y todavía no vi el tema que más me preocupa a mí porque ya sé que nos van a culear con la entrada hablando mal y pronto el tema que más me preocupa a mí es el tema del 3D yo no la quiero ver en 3D no no la vi acá no está en 3D buenísimo capaz que allá te la meten en 3D cosa de sacarte más guita pero acá lo que tienen son las Monster Screen que son un IMAX pedorro como pedorro es que el problema de la Monster Scream es cuando usas 3D porque los anteojos o sea te quedan cortos los anteojos para cubrir semejante pantalla uno generalmente ah claro como la pantalla no te rodea como que te queda raro así y no ves el 3D y se te desdibuja un poco el asunto pará soy una mala persona y me estaba olvidando de algo importante que lo iba a decir en los fernetudos y lo tendría que haber hablado antes pero bueno me estoy acordando ahora porque estamos hablando de Batman y Superman Aníbal Lojanto Romero un oyente del programa que es un gran dibujante y es una gran persona y que siempre nos comparte el programa que labura muy bien tiene una tira la cual ya recomendamos hace tiempo que se llama Yo y Yo y la pueden encontrar en Youtube en Youtube en Facebook poniendo Yo y Yo y si ponen Yo y Yo no tienen que usar la Y sino que tienen que usar el apóstrofe sería todavía no sabemos el nombre pero tienen que aportar Shift y 6 y ponen Yo Eso en inglés se llama Ampersand no sé cómo se llama en castellano ustedes saben que Gingo no habla bien les pido disculpas es el fantasma del equipo todavía estamos tratando de exorcizarlo pero no sale Acá te rompe la bola conmigo Yo y Yo lo pueden encontrar en Facebook y la noticia copada es que ha salido un trailer en formato video que lo pueden encontrar en el Facebook de él en el cual está anunciando que va a salir el libro de Yo y Yo en papel un libro en papel que van a poder encontrar y que se va a distribuir nacionalmente en poco tiempo y si están atentos le dan like a la página de Yo y Yo van a poder ver cuándo va a salir y en qué lugares lo van a poder encontrar que lo más probable es que esté en todas las comiquerías del país porque la distribución suele ser la misma para casi todos Yo y Yo es una historia autobiográfica pero con muchísimo humor y sátiras y se va a la mierda con guiños comiquero con guiños de serie de TV de lo que sea pero es la historia de él con su vida digamos relacionada cosas frikis se van a cagar de risa es una tira de Facebook que se cagan de risa bueno ¿el trailer? ¿viste un trailer? ¿no viste el trailer? ¿entrá a Yo y Yo en Facebook? Yo Shift 6 eso es lo que quería un momento empecé a reír porque agarré y dije busqué la palabra la palabra es ampersand ¿viste? sí lo charlamos hace mucho ya te vas jodiendo pero pones busqué traducir la palabra a ver qué significa ¿sabés qué significa? ¿qué significa? dice signo la palabra signo y el simbolito boludo no tiene traducción ampersand es el ant en inglés es el i en inglés es el símbolo del i en inglés yo y yo yo no sabía que se había hecho un trailer si hizo un trailer animado este culiado vi la tapa no es que hay una animación que el negro salta y esquiva cosas es un trailer de que va a salir el libro con la tapa del libro que está muy cheta que le hizo Nico de Matías y toda la bola encima ya la tapa es un una gran tapa sí a full y bueno eso era todo no quería dejar de recomendar que pasen por ahí ya lo había recomendado antes pero sobre todo porque está sacando un libro y es muy importante porque el libro agarra tres temporadas de la tira son casi más de 150 páginas es una bocha y es calidad no es gilada no es una tirita esa hecha con paint es un tipo que dibuja bien y que le pone onda y que hace una catarsis extrema sobre su vida y se lo toma con humor y la verdad que te cagás de risa sí y a veces te sentís muy identificado zarparamente identificado con la mayoría de las relaciones con las mujeres o especímenes con el trailer que hizo que está terrible y la tapa la tapa es es fenomenal sí sí así un homenaje a Bill Dale no veo la hora de que se imprima que tire fecha y que vayamos y que se haga un eventito acá seguro va a haber algún eventito acá en Córdoba vamos a ir a beber ya me olvido que es compatriota cordobés tuyo sí culiado yo voy a tener que esperar yo voy a tener que esperar a la crack bambúm y sí el que dicho sea dicho sea de paso ya me pedí los días así dije el muchacho no completaste la semana y ya pediste los días eso te pasa cuando entras a tu trabajo tu jefe es un ex compañero tuyo al cual tratás como un amigo entonces y que se sigue comportando como tu amigo no como un amigo que se volvió jefe ¿entendés? claro sigue siendo el mismo tipo no lo cambió el poder y resulta que mis otros dos compañeros son uno los dos fanáticos de las consolas los videojuegos y los y cosas ñoñas y uno es arte marcialista también así que estoy medio en mi salsa fue como que me dijeron a ver ¿dónde es mejor encajar? acá está así que qué lindo qué lindo te toca un grupo de laburo así que está todo y la gente que lo estudia es muy piola pero se me cabe risa a la cual ya estoy empezando a hacerle escuchar demasiado cine rayos checkpoint qué masa pasta de decir cosas lindas me empalago chabón obviamente que cuando pueda voy a poner tac tac duken todos los martes algo muy gracioso aunque es raro escucharse mientras estás con otra gente es raro lo que sí que me dio mucha risa es que cuando estoy hablando con uno de los flacos me dice no a mí me gusta el Mortal Kombat 9 estuve jugando fui a un torneo no sé en tal lugar y gané me llevé un cartel me llevé un cartel de premio no es que se lo chorio sacando cartel ahí del evento se lo llevó de premio le hablé y le digo sí ya sé ¿cómo que ya sabes? sí pues yo soy el que te entregó el premio le digo me quiero un chabón que fue un torneo mío papá te siento en todo el lado así es chico y eso que no estoy en mi ciudad estoy con una ciudad a 20 kilómetros viste por eso que viajo todos los días a media hora me voy a una ciudad a 20 kilómetros de acá que te digo que hoy con el viento que hay vos no sabés que feo que es volver por la ruta encima es todo montañoso va montañoso está bien hay lomada y entonces ¿qué pasa? cuando se larga el viento fuerte vas a hacer una parte con algo de viento y de golpe baja la lomada se abre una ventana y el viento te pega como una patada de Bruce Lee en el manubrio de la moto y vos vas con un camión al lado cerca entonces se te mueve el coso te cagás hasta las patas porque si te llega a caer el camión te pasa por arriba no sabés lo que fue volver hoy del trabajo encima se me metió por debajo del casco se me metió una basura en el ojo así que venía como Popeye el marino con un ojo así chanfreteado durísimo pero bueno de última ya sé ahora ya sé que la próxima vez que veo que hay viento me tomo el bondi y dejo la moto en el trabajo ni en pedo vuelvo a venir porque es complicado el viento acá no 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 aparte es una ruta muy transitada es un trecho recorto pero es muy transitado y si vas así con una moto que te podes hacer pelota no basta basta chicos no no hay forma y estuviste viendo algo por lo menos o ni vi una película llamada Ip Man 3 y me gustó muy mucho ya pueden ver la reseña en mi canal pero lo único que les puedo decir es que la verdad me sorprendió muchísimo la película Ip Man tiene tres películas es uno de los maestros marciales de los que hablamos la semana pasada y la primera está bastante bien la segunda se va al carajo en las peleas porque ya casi que le da poderes sobrenaturales a Ip Man hay una parte donde el chabón agarra y viste levanta un un pale vos sabés lo que es un pale no viste cuando traen un montón de mercancía por ejemplo viste cuando vas al supermercado y ves que están bajando mercancía así apilada y que abajo tiene una base de madera ah eso tiene otro nombre acá eso le dicen pale generalmente porque en realidad se le dice pale en realidad al pack de cosas no me va a salir no me va a salir como se llama bueno la cosa es que son las maderas esas la parte de abajo del colchón pero cuadrada claro en la película de Ip Man 2 agarra una de esas la daba vuelta en el aire quedaba girando en el aire o sea no era que no había no había gravedad era como que la levanta en el aire la gira y en ningún momento ni sube ni baja gira nomás la madera en el aire es como si la estuvieran sosteniendo y la golpea con un golpe y la manda hacia adelante para un poco la película está buenísima pero es como que la fantasmearon un toque después bueno pasó mucho tiempo no iban a ser una tercera porque para el director y para Donnie Yen o sea todo lo que podían hacer con Ip Man ya lo habían hecho con la segunda película y la verdad que la tercera la encargaron de manera tal que volvían un poco a las bases haciendo las peleas mucho más posta y menos menos fantasmas entonces me gustó mucho me gustó mucho y aparte es más personal la película se fueron más por ese lado las dos películas de Ip Man si vos las ves son súper soy chino me las banco aguante abajo Japón y todo eso todo esa onda esta es mucho más personal y bueno Mike Tyson es uno de los malos así que imaginate Mike Tyson haciendo de malo no 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 el Mike Tyson de ahora y si la película es del año pasado por eso no debe ser no está bastante bien saben que Tyson no puede estar mucho del tiempo delante de la cámara ni que le pueden dar mucho diálogo no no más vale igual me cae de ir me parece re loco me cae de ir me hace reír mucho así que es lo único que viene la semana pero bueno en teoría ya tendría que haber visto al menos los primeros seis episodios de Daredevil que lo comentaremos en el próximo episodio lamentablemente porque no llegamos a verlo antes de arrancar el programa yo seguí viendo X-Files nada loco para comentar al respecto pero lo que empecé a ver porque los chicos de Rayos hartaron las pelotas y porque Malmore Holt en Tierra Freak escribió una nota sobre Rick and Morty que es la que quería ver desde hace tiempo y la nota la retuiteó TNT en Twitter en Twitter le pegó una retuiteada sí re loco TNT Latinoamérica TNT Latinoamérica sí mierda re buena onda y dije bueno la tengo ahí bajada hace mil años veo qué onda y vos sabés qué le dije a mi novia che nos sentemos comamos viendo esto porque ya nos vimos toda la serie de la semana y no tenemos más nada y me dice pero me vas a hacer algo que seguro no me va a gustar bueno le digo probemos un capítulo y si no te gusta no mirás más y listo total siempre pasa lo mismo por lo general le termina gustando y vos sabés que no el primer capítulo es bastante flojo cosa que está para el orto eso porque si vos haces una serie que está buena tenés que poner mínimamente el primer capítulo bueno y el primer capítulo es re tranqui o sea está bueno pero no hace reír ni en pedo entonces mi novia se fue al otro hotel a disfrutar de sus boludeces se fue a vine y te dijo tomá y yo a reír seguí viendo yo seguí viendo el segundo capítulo se va a la concha de valores un cago de risa todas cosas totalmente locas fumadas distintas abriendo un abanico de posibilidades creativos porque lo que me hace acordar mucho esta serie porque es así para los que no sepan se trata sobre una familia y Rick and Morty es Rick para yo no me acuerdo quién es Rick y quién es Morty Rick vendría a ser el Doc Brown Morty es Marty claro ahí está Rick es el abuelo de la familia y Morty es su nieto después el resto de la familia es el padre y la madre de Morty y la hermana de Morty pasa que no salen en la presentación o sea no salen en el nombre que se yo porque vende más la parodia del Doc y Marty claro son bastante protagonistas en la serie todos y la historia es básica o sea en el sentido de que el abuelo es un inventor inventa cosas así porque le gusta la ciencia no trabaja de nada tiene en el garaje una especie de laboratorio crea las cosas anda se mete en otras dimensiones viaja en el tiempo todas las cosas así pero no no hay una historia me explico o sea se genera en el capítulo la historia la base es la familia la vida cotidiana y cosas totalmente mundo de posibilidades infinitas porque el tipo crea algo y en base a eso que crea o en base a algo que llega y crea algo para contrarrestar es una mecánica muy similar a las primeras épocas obviamente no tan volado de la cabeza como Rick and Morty pero es una mecánica muy parecida a lo que eran las buenas temporadas de los Simpsons que era algo que claro yo lo que estaba por decir es que lo primero que me hizo acordar sobre todo del segundo capítulo en adelante es exactamente lo mismo que Dr. Slump porque Dr. Slump es lo mismo o sea una familia totalmente rara pero es una familia en una ciudad rara pero todo tiene que ver con los inventos o sea como se dan los inventos del tipo el tipo inventa cosas y no te explican no se frenan a explicarte cómo inventa o de dónde viene no el tipo de inventor listo ya está inventa cualquier cosa puede hacer lo que quiera es como un genio de la lámpara solamente que conciencia entonces está lleno de chistes relacionados a ciencia relacionada pero no super nerds sino que son algo nerd no te tratan de boludo es humor para gente inteligente pero tampoco se pasan de nerd está super balanceado el ritmo es zarpadísimo va a 10.000 por hora pasan 20.000 cosas en un capítulo parece que hubiese durado una hora y media como una película y en realidad duró 20 minutos es un capítulo de serie tranqui pero pasan 10.000 cosas van en una nave saltan caen un planeta se van adentro de la mente de un chabón con una cosa que le ponen la oreja adentro de esa mente están adentro de un sueño ven un stripper le meten el coso en la oreja y se meten adentro de otra mente ahí adentro se encuentran en una parodia de Freddy que en vez de tener garras tiene cuchillos en las manos y los persigue por todos lados entonces ven a la nena saltando la piola cantando la canción de Freddy le meten la cosa en la oreja se meten en la cabeza de la nena o sea que ya están en la tercera cabeza adentro de otra cabeza adentro de otra cabeza adentro de otra cabeza y cuando entran en la cabeza de la nena se dan cuenta de que está la otra nena de nuevo es todo así o sea es como una cosa que se van hasta lo más recóndito en 20 minutos y es muy gracioso muy gracioso muy divertido obviamente es para adultos lo pasan allá en Adult Swing y sí vale la pena pero a mil y estoy cagado de odio porque se me va a acabar y no voy a tener más nada para ver es como regular show son esas cosas súper creativas graciosas distintas innovadoras originales que te da mucha bronca cuando te quedas sin capi sí yo lo que me enteré justamente por la gente de Rayos que está todo el día succionándole la pijita a Rick and Morty habla bien que la nueva temporada va a ser mucho más larga y que venía o no que venía antes que iba a salir antes de lo que la fecha que habían dado así que iban entre Rick and Morty antes así que se estaban preparando el asado y había un par de hay un par de cosas de Rick and Morty que son proyectos aparte me acuerdo que había un juego tipo Monkey Island que podías jugar desde el navegador que era tan loco como la serie y después tenés para celular un juego que se llama Pocket Morty que es como Pokémon pero con Rick and Morty y vos en vez de Pokémones usás Mortys que son de las diferentes dimensiones y los haces pelear con una interfaz muy parecida a la de Pokémon necesitó un leve homenaje barra choreo a Pokémon y está bueno que sigan alimentándolas con esas cosas con el mismo nivel de limadez de la serie original algo que sí vi que vos viste y que con otras personas vimos fueron dos películas es que podemos hablar ahora o en otro momento dos películas podemos hablar de la primera y guardar la segunda que es menos la segunda yo la guardaría para hablar con cierta gente el día que la vea que no quiero mencionar pero sí podemos hablar de la primera que de la primera podemos hablar porque la primera no la vamos a pasar en ningún lado porque está lleno de cosas que no se pueden mostrar porque le contemos a la gente la noche los viernes nos ponemos a jugar con amigos cuando estamos todos cada uno en su casa y nadie sale cuando coinciden esas fechas a veces nos ponemos a jugar y a veces estábamos cansados de jugar y hemos dicho bueno y si vamos a una película todos juntos nos quedamos de risa busquemos una mala y encontramos malas salió improvisado pero salió bien ¿cómo se llamaba la primera película que vimos? el ninja mexicano así de una arranca la película con un ninja arriba de una ducati trucha a toda velocidad por la multitrocha mexicana ¿la multi qué? la multitrocha así le dicen acá a eso que no llega a ser ni siquiera una autopista ¿pero bueno vos sabés lo que una trocha por lo menos acá una chota boludo vos estás diciendo una multitrocha una multitrocha acá lo que vendría a ser la ruta con los dos carriles que pasa por el medio de la ciudad que es más divide a la ciudad en lo que es el alto y el bajo tiene la idea fija le llama multitrocha eso sabés qué de haber sido algún ingeniero cordobés hijo de puta que dijo le voy a poner nombre de chota esta no, no los cordobeses no van a esos países extraños anda acá hablaba como portenio bueno contá un poquito de qué trata esta película que ya con el nombre el ninja mexicano no tiene guión es bueno la excusa para que sea todo el quilombo hay un tipo llamado ¿don pedro? o don ramón no me acuerdo hay un tipo que tiene un negocio por detrás don ramón era uno de los así como asociados del chabón el otro tenía un nombre mexicano más cheto el personaje claro hay un tipo de negocios que tiene otros negocios ocultos y esos negocios ocultos ni me acuerdo con qué tenían que ver pero la película empieza que llegan unos ninjas empiezan a destruir todo se roban unas cajas no sé tengo los ninjas que venían a robar lo que estaban buscando era una fórmula de la cura del cáncer cierto papá durante toda la película vos no sabés qué es lo que pasa vos no sabés si el tipo con el que están hablando el que está ahí es un mafioso si es un estafado no sabés hasta que en un momento dicen no pasa que están tratando de robarnos la cura contra el cáncer hay que tratarlo con mucho cuidado qué manera de cargar me arriesgo toda la película que hay un que hay un ninja blanco que está investigando que nunca sabés quién es y el problema de la película o sea estoy diciendo como si fuera el problema tiene muchísimo problema esta película y más problema nosotros por ponerla a ver es que más allá de las cuatro escenas que hay con ninjas no pasa nada es gente hablando y explicando de qué va la película no te muestran qué pasa en la película te explican todo y hablan y hablan y hablan por eso es una buena película para ver con amigos y cagarse risa y hacer chiste porque las partes que no hay ninjas es un embole no pero nos cagamos de risa igual nos recagamos de risa de las actuaciones nos cagamos de risa de los personajes los nombres de los personajes cómo interactuaban cómo quería la policía agarrarlo con las manos en la masa al capo que tenía la cura del cáncer que no quería revelar nada nos cagamos de risa le pusimos onda como le ponemos onda siempre si estamos tomando un ferne y viendo boludeces nos cagamos de risa no es una película para que miren solos chicos es para juntarse con amigos a tomar y reírse un rato la mirás solo y te cortás las venas me acuerdo que uno de los personajes más que más me llamaron la atención era el jefe de policía que es un actor de doblaje que no lo puedo sacar todavía ni qué personaje pero si uno lo escucha se da cuenta que ya estaban 7000 series de anime doblajes de películas y en algunos momentos se ponía re eufórico y la la y decía comandante o cabo aparecía y había un gordo con un bigote que no actuaba que decía sí y estaba todo el tiempo serio ¿viste? y el otro estaba re eufórico hablando así y el otro no expresaba ni una y siempre aparecía el de la nada como un ninja lo llamaba igual que aparecía el gordo cero ganas de vivir el tipo la cosa es que obviamente la película termina con una pelea gigante entre ninjas camuflados y ninjas blancos con artes marciales pobremente ejecutadas y cada vez que atravesaban y cada vez que atravesaban a un ninja hacían el truco ese que pasa la espada por debajo entre el brazo y el torso ¿viste? véanla júntense con amigos está en netflix se van a cagar de risa es el ninja mexicano se llama si en netflix si no tienen netflix porque no quieren pagar está en youtube creo que está en youtube es muy probable que esté en youtube de la otra la otra que vimos no quería charlar porque grabé el audio y después lo tendría que escuchar todo de nuevo para ver si no incriminamos a nadie pero si no incriminamos a nadie lo podríamos subir en algún momento cosa que la gente le dé play al mismo tiempo que la película por si está muy aburrido y quiere ver algo comentado por cinco monos también le tengo que pedir permiso a nuestros amigos obviamente pero podríamos subirlo porque la verdad lo que me cagué de risa viendo esa película no tiene no yo me reía yo en un momento me estaba riendo y cae mi señora y me dice dejá de hacer ruido que se despierta la nena me tuve que quedar callado y lo he escuchado a ustedes que decían jajajingo está dormido jajaj y yo te despierto mirando una película y riéndome claro y no vamos a mencionar que película es pero es algo que de lo que se ha hablado en algún momento en otro lado pero acá pero porque ya le pasé la data y podremos pasar a las recomendaciones ya finalizar esta parte del programa pero antes si bolas ¿quién quiere reseñas de películas? ¿quién quiere top de videojuegos? ¿quién quiere ver un treintañero delante de una cabra haciéndase el pendejo? mientras habla de jueguitos y películas entonces no dejes de entrar al canal de Shingo simplemente tipe a Shingo blog con B corta en YouTube y suscríbete al canal no te arrepentirás tops de juegos clásicos cómics películas manga y anime doblajes deformes análisis especiales y review de todo lo que nos apasiona en el canal de Shingo búscalo en YouTube suscríbete Shingo y vamos con las recomendaciones con chibolas negrasas ¿qué tenés para recomendar chibolas? cuéntame el chibos tiene que recomendar esto el usuario con el que se quiere comunicar no sé qué momento me interese tengo un betún para frustrar las bolas no sabés lo que está boludo bueno resulta que hace un par de días tenía muchas ganas de empezar a ver la serie de web no iba a decir serie de TV pero la serie web de Street Fighter Resurrection la vuelta de los que crearon Street Fighter Assassin's Fist pero esta vez con algunos problemitas en cuestiones de distribución porque es así Machinima pone la papota ellos se ocupan de la parte más que nada de dirección y guión Machinima pone la papota y la guita de producción buenísimo pero yo venía viendo en todas las publicidades que decía exclusively on Go90 ¿qué concha es Go90? Go90 Go99 bueno vi era una aplicación me la bajo miro acá en el celo la huevada esta no anda en la Argentina ¿cómo no me va a andar la aplicación la concha de tu hermana? ¿cómo no anda? vos haces el hola amigo exactamente les voy a recomendar hola señoras y señores hola probablemente muchos pero yo había recomendado hola ¿cuándo recomendé el hola? no sé no me acuerdo nunca lo había recomendado hola nunca lo recomendé nunca hagamos algo si vos recomendaste el hola yo te mangueo un juego bueno re negro no no te voy a cagar no estoy 100% seguro voy a subir una foto de tus bolas negras y ya lo recomendaste tenés bolas no no sé yo no te las di esas fotos no sé dónde sacaste la cosa es que hola si bien es una aplicación que muchos deben ya conocer gracias a Google Chrome y la habían haber usado varias veces porque ¿cuál es el problema? a veces uno quiere acceder a servidores que están dispuestos en nuestra región y no andan nos pasó un tiempo nosotros con Facebook con TacTacDuke en que no podíamos subir posts ni nada porque andaba como el orto Facebook agarrábamos bajábamos la extensión de hola en nuestro navegador la activábamos y decíamos que estábamos en Estados Unidos o en el Reino Unido y como ahí las cosas sí andan bien porque al parecer nosotros somos unos negros a las que las cosas nunca nos pueden andar bien y porque es un país unido no como este claro es un reino re político ay pelotudo cae tarde es que lo decidí despacito a propósito para hacerme pasar por un pajero lo faltó me lo llegué tarde la cosa es que esta aplicación también la pueden bajar en el celular y pueden agarrar esas otras aplicaciones que solamente funcionan en ciertos países y abrirlas con esta VPN y van a funcionar y así puede ver el primer episodio de esta serie luego de tener un accidente que en algún momento contaré cuando sienta que me pueda rir por culpa de eso así que les voy a recomendar que si tienen algún problema de este tipo o si la página que usan en el caso de una red social anda mal prueben con eso porque muchas veces la solución es no decir que estás en la Argentina vos que tenés para recomendar yo tengo para recomendar otra vez otra colección otra vez otra colección de Marvel y otra vez otra colección de Marvel de Salvat porque salió otra colección que ya deben estar enterados los más asidos o sea los cómics que tiene que ver con o sea es como si fuese la colección que sigue saliendo de Salvat pero una nueva de Salvat que tiene que ver con héroes por separado o sea sacan un tomo de Spider-Man sacan un tomo de Thor sacan un tomo y así sucesivamente ¿qué hacen? eligen una historia que tenga varios números que empiece y termine y le agregan un par de números sueltos que son icónicos para el personaje entonces lo que tiene es el precio promocional que el primer tomo el primer tomo de Kera por Dios que mal que estoy muy mal muy mal usa Lola usa Lola así que estás en el Reino Unido y te acordás de las cosas el primer tomo es Avengers el tomo relacionado a la a la ira de Ultron solamente que el cómic en el que se basó prácticamente la película entre comillas porque la peli es un conjunto de cosas que ya lo había editado Clarín en otra oportunidad en un formato mucho más barato y más accesible pero acá está en tapa dura y el primer tomo sale 50 pesos y es un regalo porque son cocha de números está dibujado por George Pérez y viene con un par de extras interesantes 50 pesos es un regalito y hace unos días está para comprar sí está en kiosco lo vas a ver porque tiene un cartón gigante que dice promoción 50 49 90 bla 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 ya estoy saliendo con este viento que me vuela la peluca a comprarlo y el segundo número no solamente porque debe estar bueno sino ¿sabes por qué? ¿sabes hace cuánto que no puedo comprar un cómic a menos de 100 pesos? sí, no existe por eso estoy recomendando ahora esto pero porque yo ya lo tengo no lo compré tengo la edición de Clarín no me calienta tener tapaduras y ya tengo la otra no tengo plata estoy así pero me compré el de Spider-Man que salió hace apenas unos días que el segundo tomo ya sale 120 obviamente a partir del tercero sale 200 igual que la otra colección paralela de Salvat igual 120 es repagable sí sí, totalmente esta colección o sea este tomo de Spider-Man trae una historia que se llama Happy Birthday que es escrita por Stransisky que está bastante bien y viene con un par de números clásicos de Spider-Man que son súper clásicos de Spider-Man que cualquiera que nunca lo leyó lo debería leer 120 mangos es un regalo también así que lo recontra recomiendo y a partir del tercer tomo ya sale 200 así que aprovechen con esos dos tomitos porque son bastante baratos si no tienen cómics más todavía nada, sí por supuesto aparte son lindos libros es lindo lo que no le da la cabeza a la gente de Salvat es esperar a terminar una colección antes de empezar otra porque no se dan cuenta que la gente que el público se concentra de una forma y no puede pagar una lucra por mes onda no hay forma no, sí no dan los números y bueno ya que estoy recomiendo también la colección de Clarín que va a empezar a salir a partir del jueves próximo era era no, en teoría es a partir del jueves pasado pero no sé todavía no lo vi en kioscos yo capaz que ya para cuando estén escuchando esto ya está la colección de Clarín de Superman Batman que el precio de venta es 65 pesitos son 15 libritos es lo mismo que editó Sticker Design hace unos años los que no tengan nada más puta idea no hayan comprado nada antes qué sé yo son cómics donde Batman y Superman trabajan juntos ves la relación entre ellos dos son arcos que empiezan y terminan se van a cagar de risa no es malo ni en pedo para mí es súper divertido mucha gente dice que es flojo se van a cagar de risa hay dibujantes buenos van rotando los dibujantes van rotando los escritores pero en general es re divertido son tres números por tomito y por 65 pesos no vi la edición todavía pero no debe ser floja debe estar bastante bien obviamente no esperen edición salva tapa dura y toda esa girada porque no esto es más económico es para que los pibes a los padres le compren a los pibes algo relacionado a la película que va a explotar claro si buena o mala va a explotar no importa todo el mundo va a estar ahí vamos a ver que sale yo estoy estoy emocionado a la vez asustado con Batman V Supremo estoy raro estoy como cuando vas a una cita ciegas básicamente si antes de irnos una recomendación más en realidad es algo que acabo de ver en mi email y es que ese jueguito que nosotros tantas veces hemos recomendado el que siempre hablamos que es el Blaze Rush sigue en oferta en un montón de helado no que masa por dios hay un paquete con 10 juegos aparte del Blaze Rush a 2 dólares a 2 dólares con 50 en Band of Stars solo por el Blaze Rush que si lo querés comprar sino más generalmente está a 9 acá lo tenés a 2 con 50 te trae otros juegos de carreras que no ubico algunos si otros no pero ya por el Blaze Rush garpa un montón pero como le digo un dólar lo podés llamar a cosi pero ya 2 con 50 garpa se lo compran entre varios amigos y es diversión total se puede jugar hasta 8 personas hasta 8 personas lo más divertido es el juego que nunca desinstalamos nunca mirá que tengo desinstalado el Counter imagínense es el único juego que platiné es fantástico es el único juego en mi vida que platiné así que lo vi ahí y dije vamos a recordar a la gente de este maravilloso juego que todo el mundo que todo el mundo debería tener en su biblioteca y que aparte bajarlo pesa 150 MB me parece no pesa absolutamente nada como Taktakduker nos pueden encontrar en Facebook iVox iTunes YouTube por supuesto dentro de Google en www.taktakduker.blogspot.com.ar no, no era .ar no, no somos .ar blogspot ahora sí creo que sí no importa pon en Taktakduker en blogger y le va a salir sí, sí aparecemos enseguida y está todo un poquito más ordenado no sé cuán actualizado pero está mucho más ordenado así que es como para no perderse con todas las boludeces que te muestran en YouTube acá tenés post por post y eso sería todo por el programa de esta semana ¿tenés algo para agregar? no, así que les deseo una muy buena semana con todas las boludeces y le va a ir ¡Suscríbete al canal!